Durante tres noches, los intérpretes del cante hondo y la danza andaluz encantarán a los bogotanos con su derroche de alegría. En la Javeriana se está desarrollando un biofertilizante a base de bacterias y biochar para el cultivo de cebollas. Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión, el noticiero cultural de la capital. Músicos de la escena balcánica en Colombia impulsan la cultura gitana en la tercera entrega al Festival Balcanería 2018. El Festival Balcanería reúne distintas bandas para explorar las maneras de interpretar la música balcánica en Latinoamérica. Poder conocer lo que los otros también vienen desarrollando dentro de sus bandas, con sus nichos también culturales. Balcanería realmente es una familia que construye a partir de la música y del arte y quiere llegarle un poquito más allá a las personas. La mística del festival hipnotiza al público con su mezcla de ritmos y emociones. Lo bonito de esa música es que tiene como mucho sentimiento, entonces si tú escuchas esas melodías, tú estás súper feliz bailando, pero esas melodías de los vientos tienen mucha melancolía. Balcanería busca formar públicos para las melodías gitanas en Colombia y ser una escuela para los músicos que están explorando los mismos ritmos. Como un proyecto de doctorado, una estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana creó un fertilizante natural que tiene grandes beneficios tanto para las plantas como para los agricultores. El biofertilizante creado a base de bacterias busca promover la absorción del fósforo en las plantas de manera natural. Este proyecto se realiza gracias a una convocatoria de conciencias en conjunto con la gobernación de Boyacá. Este proyecto incluye el desarrollo de un biofertilizante a partir de bacterias fosfatozulubilizadoras y biochar para el cultivo de álbum cepa. Con más de dos años de investigación, el material utilizado en el biofertilizante fue tomado directamente de suelos de la región de Boyacá, siendo esta zona la principal beneficiada con esta innovación. Desarrollando proyectos de este tipo se generan beneficios tanto para la sociedad como para el medio ambiente, específicamente en el caso del desarrollo de un biofertilizante, genera beneficio para los agricultores ya que van a tener que aplicar menos cantidad de fertilizantes, esto genera ahorro económico. Actualmente el proyecto se encuentra en fase de experimentación y será utilizado en un principio en zonas de plantación de cebolla cabezón. Los invitamos a unos mensajes institucionales. Al volver espere Paz Migrante. Al volver espere Paz Migrante. En medio de las dificultades que genera la migración, alrededor de 50 venezolanos encontraron un lugar en Bogotá para poder tomar respiro y afrontar esta situación. En el Centro de Atención al Migrante se llevó a cabo un evento en el que se resaltaba la importancia que tienen las personas que han tomado la difícil decisión de abandonar su lugar de residencia debido a las situaciones políticas y económicas. En medio de actividades lúdicas, proyecciones audiovisuales y comida, alrededor de 50 personas, entre padres de familia e hijos, tuvieron la oportunidad de celebrar el Día de Migrante el pasado 15 de septiembre. Asimismo, hubo un espacio en el que algunos venezolanos relataron la fuerte situación que está viviendo el país vecino y la forma en la cual tuvieron que llegar en precarias condiciones hasta la capital colombiana. El documental Takar Kuna muestra la expedición científica realizada con la comunidad afro e indígena para reconocer la biodiversidad en el corredor selvático del Darien Chocuano. La muestra audiovisual Takar Kuna detalla la exploración de territorios a los cuales no se tenía acceso a causa del conflicto armado. La labor del cine es precisamente hacer que lo que está oculto, a lo que no se tiene acceso, se masifique, se divulgue, porque implica ese encuentro directo con la naturaleza y aprender a entenderse con el entorno. En la expedición participaron 29 técnicos y 15 personas de la comunidad, lo que permitió un intercambio de conocimientos para reconocer este ecosistema. En Colombia, la gran mayoría de las comunidades, como tienen tanta relación con la biodiversidad, digamos que sus expresiones culturales están tan ligadas con la naturaleza, que para ellas estos temas son altamente fundamentales y les encanta realmente poder recibir investigadores que trabajen en conjunto con ellos. Con este documental se evidenció cómo el diálogo entre distintos saberes permitió dar a conocer la riqueza en este corredor biológico del país. Nos vemos en una próxima emisión. Gracias. 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 Gracias.